Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar una vez más aquí y hoy quiero compartirles este maquillaje que se me hace muy fácil de recrear, pero también muy coqueto, muy sexy, usando unos productos que para mí son nuevos, o sea, es la primera vez que los uso, como estos que ven en pantalla, tal es el caso de este labial, también de este blush y bronceador. Así como esta máscara de pestañas, este delineador y máscara para cejas. Así que vamos a comenzar aplicando nuestra base, este es de Bisú y he comprobado que es súper, súper buena en el clima caliente o muy caluroso, me ha ayudado mucho y bueno, la estoy difuminando con mi esponja. Voy a usar también este corrector de ojeras de la marca NYX en el tono 07 bronce y es un poquitito más oscuro al tono de mi piel, así que quiero darle mayor color y dimensión a mi rostro. Voy a hacer un truquito por aquí en un 2x3, mi cara se transforma en un poco diferente usando este otro corrector de Maybelline, este es más claro que el tono normal de mi piel y esto me va a ayudar a balancear mi rostro para que no se vea tan oscurito. Este truquito es súper, súper bueno para que nuestra cara no se vea en un solo tono y dé más luz a nuestro rostro. Voy a sellar por aquí algunas partes como son mis párpados con este polvo translúcido y voy a aplicar un poquito de contorno en crema a mi rostro, la verdad nunca había hecho esto pero el resultado me gustó y siento que es fácil difuminar este producto. Ahora voy a sellar ese contorno en crema con el polvo de la paletita ELF, el bronceador y me gustó bastante porque es discreto, no es muy muy fuerte, así que me quedó perfecto, es la primera vez que lo uso y la verdad está súper, súper padre. Ahora pasaré con mis cejas utilizando el Deep Brown Pomade de Anastasia Beverly Hills que ya me han visto usarlo otras veces y bueno, súper recomendadísima. Para mis ojitos usaré esta base en crema, es metálica de la marca City Color y estoy impactada como es tan económica, creo que me costó 20 pesos y la verdad está magnífica. Voy a sellar esa base con este tono de la paleta de City Color, también una muy muy económica y vean nada más el resultado, siento que es muy bonito a pesar de que estos productos son muy muy económicos. Aquí voy a dar un poquito de luz solo en el centro de mi ojito y con una brocha peludita y este color de sombras en tono hueso voy a pasarla por ahí por mi pliegue para después empezar a aplicar este café y darle un poquito de profundidad a mi ojito. Luego voy a delinearme con este delineador de Maybelline que es el Master Graphic, literalmente es como un plumón de esos que usamos en la escuela y se me hizo fácil la aplicación, tenía un poquito de miedo pero bueno, se me hizo fácil, creo que el delineado me quedó bien. Y sí, creo que es una buena opción si estás empezando, la verdad la punta en diagonal te ayuda bastante a hacerte el delineado. Bueno y ahora que termine el delineado voy a proceder a aplicar máscara de pestañas con esta de L'Oreal, la Super Star que tiene dos partes, es una parte 1 y la parte 2. La 1 es el producto en color blanco y te va a ayudar a hacer tus pestañas más largas y mientras este paso se seca voy a aplicar el blush de la paletita de blush y contorno de ELF, además de tener un espejo padrísimo y grande, creo que tienes dos productos en uno y está súper súper bien. Ahora voy a aplicar la parte 2 en mi pestaña que es el color negro el cual va a unificar mis pestañas y hacerlas más largas, a mí me gustó el resultado, ¿ustedes qué opinan? Mucha diferencia entre un ojo y otro, ¿verdad? Ahora voy a usar este brow drama que es en tono oscuro, dark brown, que me va a ayudar a esculpir mi ceja y bueno va a ayudar a que los pelitos se queden ahí por mucho más tiempo. Ahora tengo un pro y un contra, el pro es que me gusta mucho el producto pero el contra es que la brochita está súper súper ancha, entonces siento que para las personas que tienen la ceja delgadita va a ser un poquito más difícil, pero bueno, no imposible. Ahora estoy usando este labial que es un tono como fuchsia, algo encendido muy bonito y es mate pero es cremoso, te lo aplicas y sientes como crema en tus labios, te garantiza 8 horas de duración y 4 de hidratación y bueno, este es el resultado. A ustedes, ¿qué les pareció? A mí me gustó todo lo que usé aquí, cada producto me gustó, lo recomiendo bastante y el labial aunque es cremoso, seca en mate, tiene un color muy muy padre y me dejó un muy buen sabor de boca. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho y los invito a que me visiten por Instagram. ¡Gracias!